Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, eh Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, eh Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos en sentimiento Mami lo que quieres es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami independiente Te duermes conmigo, te llevas la ola Tú me gustas, tú me gustas, ma, ya, ya Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, ma, ya, ya, ya Si pierdes tu tema conmigo Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos en sentimiento Mami lo que quieres es fuego Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos en sentimiento Mami lo que quieres es fuego Tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Mami lo que quieres es fuego Gracias por ver el video